Aquí va el AK-47, palomito de Fernando. Voy para arriba. Pon la reja esa ahí, David. Un saque, si no sale. No le he cogido hasta ahí arriba. No, por ahí ya saldrá. Ya. Uy, asustado a cuantos esos pájaros. Ay, madre. Está volando todo. Ay, ¿qué se cae? Las señales allá abajo. Ya empieza a ser un aire. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué aire? Madre mía, qué ruido con obra, con de todo. Pero vamos a seguir palomiendo. Está ahí atrás de los... No lo oye. Está volando muy cortito, hace mucho aire. Mira nada, está volando nada. Ya, ahora mismo. Ya, ahora mismo. Ya, si está, está ahí en la planta volando. La colombina esa. Están todos los palomos asustados con tantos pájaros. Mira cómo está, mira, mirando para arriba. Si está mirándolos, pues no sabe qué es. El pinto igual. Y el pinto volaba raro, no volaba tampoco muy bonito. ¿Para dónde cogió? Sí, aquí abajo. Ah. Asustado. Mira cómo están volando los palomos. ¿El palomar? No, que digo, con el reguero pájaro ese que están volando asustados, macho. Me ha asustado con toda esa pila de pájaros. Madre mía. Me tiene loco el motor de los cojones ese. Vamos, mijo, camina. Con aire y todo. A ver. Una paloma por allá. Y va a ver, a ver, que no lo veo. No. Ya, ya, ya. Uy, como tiene esa pluma derritida. Se ve que está cujiao. Eso me lo mandó mal así ya con la pluma toda rota. El casquero de pinga este. Es que estaba criando ahí. Estaba criando ahí. Por eso que... Otro. Otro. Sí, anótale otro ahí. Todo recto para allá lo ve. Por el edificio ahora, por allá. Mucho aire, macho. Mira estos regueros de pájaro. Madre mía, ¿a dónde salió tonto pájaro? Todavía que te voy a romper. Tengo que romper con el pinto ese. He 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 venga viejo deja un surital deja un surital y tirate una hora por allá y tráete una bolsa de surita llena otro que no escampe que no escampe mira ya ahora mismo si ves el video entre palomo y pájaro parecen lo mismo para allá pasa trabajo pero para acá enseguida está aquí en la casa mira por arriba el edificio AK47 entrando a la pista busca alivio macho tanta bulla mira 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 un un con una valla con una valla mira la valla aquí arriba un pegue y un ale que no me dio tiempo hostia mira 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 vamos a ver que pasa mira 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 macho 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 que tú dices que tú dices chico hija aguacero 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 de saque a este lo van a multar por exceso de velocidad mira cómo hace con los pájaros mira cómo va es una bala no lo veo macho que se te pierde entre los pájaros se te pierde entre los pájaros nada cuando lo coge lejos no hay quien adivine ah no 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 si estaba aquí estaba aquí estaba aquí ya estaba aquí ya es que entran muy bajitos de pronto para abajo macho no se ven anota otro david anota otro david que aire macho ya no voy a grabar más ya estoy cansado